Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK. Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Seis años ya. Seis años desde que empezó esta... desde que empezamos esta aventura en YouTube. Y digo empezamos porque todos y cada uno de vosotros, los que me seguís, me habéis seguido durante alguna época o desde el principio y todavía me sigáis, todos sois partícipes del crecimiento de esta aventura, de esta senda, de este camino que hemos recorrido en esta maravillosa plataforma. ¿Cómo es YouTube? Seis años. Yo cuando miro la vista atrás me parece impresionante. De hecho, el otro día recibí un mensaje de un suscriptor que creo que hacía años que no veía algún vídeo mío. Y decía Rubén, he alucinado qué cambio has hecho con tus vídeos en cuanto a audio, en cuanto a iluminación, en cuanto a calidad visual. ¿Cómo ha cambiado tu canal? Me lo dijo con tal énfasis y con tal... tal alegría que tuve que... aunque me muero de vergüenza de verlos esos vídeos, tuve que echar atrás estos seis años y mirar los primeros vídeos y flipé. Dije, ¡guau! Yo no es que vea bien lo que hago ahora, lo que estaba viendo es qué mal lo hacía entonces, pero cómo podía sacar esos vídeos con un audio horrible, con una imagen de pena, con el outfit, ya no te digo, una... no sé, muy rígido, muy bueno. Pero son cosas que son normales, yo lo entiendo, porque todos los que os hayáis puesto durante una cámara, esto al final es así. La experiencia ayer vídeo tras vídeo, vídeo tras vídeo, ganas en soltura y al final pues te acostumbras mucho a la cámara, pero al principio son todo cosas nuevas, no estás en tu zona de confort y estás un poquito rígido y tenso. Pero me hizo mucha gracia lo de este suscriptor que me decía esto, de qué cambio, y echar la vista atrás y ver estos vídeos del principio y recordar con mucha alegría cómo empezó todo. Y lo que quería hablar en este podcast es un poquito pues después de seis años después, después de seis años después, no, qué mal lo he dicho, seis años después de haber empezado toda esta andadura. Si sigo haciendo algo que creo que me caracterizó desde el principio y que a muchos de vosotros os sorprendió, me estoy enganchando, oye Rubén estás hoy, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. A muchos de vosotros os sorprendió que lo hiciera entonces, que era contestar a todos y cada uno de los mensajes. Perdonad. Y es que yo cuando empecé en esta senda, en esta andadura de YouTube, lo dije en mis primeros directos, en muchos vídeos lo dije, creo, incluso al principio del podcast, cuando creamos el podcast, que también lleva un tiempo ya el podcast, parece mentira, como va pasando el tiempo, es que es increíble cómo avanza todo esto. Yo dije que a mí cuando empezaba en esta plataforma como consumidor de contenido, antes de yo tener el canal, a mí me daba mucha rabia, que a veces, ostras, escribía alguien, algún creador de contenido y que nunca me respondían, o que eran respuestas con un monosílabo, si no, si te respondían, pero muy mal, no te respondían. Y yo dije, ostras, me da rabia, me da rabia, me gustaría, porque veo que es una plataforma que te permite interactuar con la audiencia, no es simplemente una televisión, no es una productora, es algo diferente, ¿no? La esencia, lo que caracteriza YouTube, creo yo que tu fan, tu ídolo, en la posición donde estés, te permite tener cierta interacción, permite tener cierta comunicación. Yo, por ejemplo, si veo, no sé, el programa de Pablo Motos del hormiguero y yo escribo a Pablo Motos, entiendo que no me haga ni puto caso, eso es normal, lo entiendo. Pero YouTube, una de las gracias que tiene, a mi entender, es que aunque tú veas a alguien como un Pablo Motos, a nivel figura, a nivel guau, que famosete y qué tal, sea mucho más accesible. Pues yo me acuerdo que de los, de algunos de los que yo seguía, no contestaba ni Dios, nunca. Y dije, ostras, yo esto no lo quiero hacer, yo por poco que pueda, contestaré siempre a todos si alguien me escribe, porque esta es otra historia, que siempre he dicho que, y me acuerdo perfectamente de todavía, de la primera persona, Manuel Álvarez, de Chile, fijaros si me acuerdo, Manuel Álvarez, de Chile, la primera persona que a mí me escribió un comentario que me hizo una pregunta en YouTube, la primera. Después de seis años, casi 150.000 seguidores, me acuerdo de la primera que me escribió, Manuel Álvarez, de Chile. Y me acuerdo porque lo he explicado muchas veces, porque corrí, salté directamente de la silla, corrí a ver a Monse, y le dije, oye cariño, que mira lo que ha pasado, que me han escrito de Chile. Un tío que se llama Manuel Álvarez y me ha dicho que le gusta esto y que quería hacerme una pregunta. Me, me impactó tanto que alguien en la otra parte del mundo quisiera preguntarme algo, que dije, qué menos que contestar. Y, y si ya lo tenía claro antes de empezar este proyecto, que, que quería contestar a la gente cuando ya Manuel Álvarez abrió el melón, por aquel entonces igual tendría, yo que sé, 20, 30, 40, 100 suscriptores, no me acuerdo. Esto sí que no me acuerdo, pero Manuel Álvarez, de Chile, sí que me acuerdo que fue la primera persona que interactuó con mi canal. Me prometí a mí mismo que por poco que pudiera siempre daría prioridad absoluta contestar a todos y cada uno de vosotros que me escribís en YouTube, en la plataforma. Esto ha ido así durante el tiempo y muchos de vosotros me decíais, Rubén, claro, es que ahora tienes 500 seguidores y los contestas a todos los comentarios, es normal, cuando tengas 1000 no lo vas a poder hacer. Yo que sí, que sí, que sí. Llegué a 1000, seguí contestando. No, cuando tengas 10.000 no vas a poder hacerlo. Llegamos a 10.000 y Rubén siguió contestando. No, claro, pero es que Rubén, cuando llegues a 100.000, bueno, yo ahí ya dije, ahí no voy a llegar nunca. Eso muchos de vosotros los que me conocéis ya lo sabéis que siempre lo decía, yo no voy a llegar en la vida a 100.000. Gracias a Dios llegamos con una ilusión que no os la podéis llegar ni a imaginar y seguí contestando y seguí contestando todos los días. A día de hoy somos casi 150.000, quedan muy poquitos. A lo mejor cuando estás escuchando este podcast probablemente ya estemos en 150.000. A día de hoy estamos, cuando estoy grabando este podcast, estamos en 149, 800 y pico, casi 900. Estamos a punto, a punto ya de llegar a 150.000. Y Rubén, por las mañanas, se sigue levantando muy temprano y lo primero que hago, mi primera tarea cuando enciendo aquí el amigo, el Mac Studio, es seguir contestando a todos y cada uno de los mensajes de YouTube que recibo. No lo digo por decir, wow, soy la hostia. No, esto te lo estoy diciendo así porque hay una serie de cosas que no me gustan y que las veo muy injustas y que ahora te las voy a explicar. Pero lo que te quiero poner, te estoy poniendo en contexto simplemente para que sepas que de manera desinteresada, gratuita y sacándome energía y tiempo del que probablemente no dispongo porque voy de culo o no. Alguien que va de culo es cachondeo a mi lado, créeme. Es impresionante cómo vamos ahora. Y oye, contentísimo, porque ya sabéis que para mí, lo he dicho en varios podcasts, esto no es un trabajo. Esto es droga, es una droga, es una adicción, es un vicio, es un, una, vamos, estoy en un puto paraíso. Para mí es mi pasión, mi vida y yo no es que tenga mucho trabajo, es que tengo muchas vacaciones. Tengo todos los días vacaciones, lo explico muchas veces, no me quejo de que tenga mucho trabajo. Pero sí que, para que entendáis, me levanto, me estoy levantando, hoy me he levantado a las cuatro y media de la mañana, hoy, cuando estoy grabando este podcast. Normalmente entre cinco y seis, pero hoy a las cuatro y media. Y algún día me he levantado a las cuatro de la mañana. A las nueve de la noche he sigo trabajando muchos días, a dos cálculos. Evidentemente, si me levanto a las cuatro no empiezo a trabajar a las cuatro porque hago deporte por las mañanas. Ahora tengo unos hábitos distintos, entreno muy temprano, muy temprano entreno a las seis de la mañana y me pongo a trabajar muy temprano también. ¿Qué quiere decir? Que cuando me pongo a trabajar normalmente suelen ser entre las siete y media, ocho de la mañana. Siete y media, ocho es cuando yo ya estoy cien por cien operativo y productivo trabajando. Y lo primero, repito, que hago en esta productividad es contestar a estos mensajes de YouTube. ¿A todos? No. Y ahora te explicaré el por qué. Con el tiempo he hecho un poquito de filtro. Antes no contestaba absolutamente a todos y que te tengo que decir que en esto, vale, tienes razón. A todo no lo contesto. Pero lo que no contesto lo vas a entender porque no lo contesto. Ahora cuando te lo explique. Pero sigo contestando a todo y es lo primero, es la primera tarea que hago. Creerme que tengo muchas tareas importantes que hacer durante el día. Tengo que atender a Patreon, que es la gente que paga. Pues antes, antes de Patreon, mi primera prioridad es contestar a YouTube. Imaginaros lo en serio que me lo tomo, porque sin YouTube no existiría nada. Yo se lo tengo clarísimo y lo he tenido siempre claro. Como dijo Gerard Piqué, ¿no? Contigo empezó todo. En aquella fiesta de Cristiano Ronaldo, ya sabéis los que seáis futboleros por donde va, pues yo lo mismo que en YouTube. Gracias a YouTube empezó todo. Y es de bien nacido ser agradecido. Y tal como lo hago con marcas, que esto dará para otro podcast, que hay marcas que me han decepcionado y marcas de las que sigo estando encantadísimo. Esto no tiene nada caer, pero me ha venido a la cabeza cosas de hacer estos podcasts en guiones. Ya sabéis cómo van. Esto lo hablaremos en otro podcast. Marcas que me han decepcionado. Ahí lo dejo ese melón. Pero con YouTube, gracias a YouTube, mejor dicho, está todo. Y qué menos, qué menos que ser agradecido y dedicarle el tiempo que os merecéis cada uno de vosotros. Porque gracias a vosotros tengo un podcast. Porque gracias a vosotros tengo marcas muchas que confían en mí, que me apoyan y me patrocinan. Gracias a vosotros tengo muchos clientes. Gracias a vosotros también funciona muy bien un proyecto que es el Fotógrafo de Hamburguesas. Gracias a vosotros funciona Patreon. Gracias a YouTube todo funciona. Y eso yo lo tengo claro. Y voy a seguir con esta línea, con este modus operandi, trabajando, contestando todas las mañanas a primera hora a todos los de YouTube. Dicho lo cual, voy a explicarte qué es lo que contesto y lo que no contesto. Y no solamente en YouTube. Te hablaré también de los correos electrónicos. Vamos a cerrar el tema de YouTube y así después pasamos al tema de los correos electrónicos. En YouTube quiero deciros que la propia plataforma a mí me hace un filtrado ya. Hay cosas que no me las muestra YouTube porque el propio YouTube se piensa que puede ser pues de comentarios negativos, no sé, de insultos o de algo. No lo sé. Porque yo no he hecho nada. En la plataforma no he configurado nada. Pero yo he indagado y veo que hay unos que ponen pendientes de revisión. O sea, que la propia plataforma me revisa, creo, algunos comentarios y algunos que no los muestra. Y lo sé porque gente que está apuntada a Patreon me lo ha dicho. Digo, Rubén, es que te he enviado esto. Y digo, ¿cómo puede ser? Y lo he mirado y digo, coño, si es que no está. Yo no lo tengo y él sí que lo tiene. O sea, que YouTube hay veces que no me muestra contenido. Por lo tanto, ahí yo ya no puedo hacer nada. Por más que te cabrees si no te he contestado, si me has hecho una pregunta con educación, como Dios manda, y no te he contestado esa pregunta, piensa que es porque probablemente al señor YouTube algo le ha pasado por la cabeza y no me lo ha mostrado. Porque yo todo lo que me muestra lo contesto todo. Menos, menos algunos, algunas cosas que ya he decidido que, oye, tenía que filtrarlas. Tenía que filtrarlas porque si no es imposible. Me refiero a, por ejemplo, la típica pregunta a veces de ¿qué cámara me compro? ¿Qué cámara me compro? Yo hago dos cosas ya. La pregunta está típica. Cuando me preguntáis qué cámara me compro, qué objetivo me compro y no me deis más información, ¿eh? ¿Qué objetivo me compro que sea bueno? Y no sé nada más de vosotros. Esto no me voy a extender porque lo he explicado, tengo podcast enteros dedicados a esto, miles de directos, lo he explicado mil veces. Para recomendarte algo tendría que tener un one to one contigo de mínimo, mínimo, mínimo media hora para preguntarte tropecientas mil cosas, para apuntarme yo toda una ficha de todas tus necesidades, tu casuística, tu situación económica, dónde estás, la zona geográfica para saber si necesitas equipo sellado o no sellado, dónde vas a trabajar, en qué condiciones, con qué asiduidad, qué tipo de revelado vas a hacer. Tengo que preguntarte tantas cosas para poderte dar un consejo que no tiene por qué ser algo que vaya a misa, sino un simple consejo de qué equipo te puedes comprar que me parece hacer, perdonadme la expresión, hacer el gilipollas, decirte a simplemente, por mi parte de gilipollas, no a vosotros, si alguien me pregunta Rubén, ¿qué cámara me compro? Yo escribirle la tal. Si yo le contesto eso, soy un capullo integral y te estoy mintiendo y no te estoy haciendo ningún favor. O Rubén, ¿qué objetivo me compro? Yo te digo, este, sin saber nada más. No, no van así las cosas. Entonces yo ya he decidido que en ese tipo de comentarios soy súper escueto. O no contesto, o ya directamente pongo, ¿qué cámara me compro? Y lo pongo cualquiera, todas en buenas. Y ya está. Que a lo mejor el que lo está recibiendo, si todo esto no lo sabe, si no me ha seguido nunca más, si no entiende el por qué le digo esto, pensará, pero joder, qué borde el tío este, qué chulo, qué prepotente, claro, como tiene 150.000 seguidores, pero qué vacilón, qué capullo, lo dejo de seguir. Yo eso no entiendo, yo eso lo entiendo, que lo hagan. Pero también me gustaría que la gente entienda que si yo de manera gratuita dedico, créeme, no es una vacilada esto que estoy pegando, si yo de manera gratuita dedico media hora, que es lo mínimo que necesito, contestar a todos y cada uno de los que me escriben qué cámara o qué objetivo necesito, Rubén Gabelli se va a la ruina, no puede trabajar de nada, porque necesitaría las 24 horas del día para hablar solo con vosotros en YouTube, gratis. ¿Y cómo pagamos toda la fiesta esta? No se paga de ninguna manera, ¿no? Hay que trabajar, eso no entendéis, ¿no? Ahí llegamos todos. Pues por lo tanto eso es totalmente imposible. Por lo tanto decido ser o muy escueto o decir cualquiera, o la que además te guste a ti. Ya está. Esto lo digo simplemente por si veis algún comentario así, que sepáis por qué lo hago. Después otras preguntas que hago, otras preguntas que directamente intento no contestar, es cuando yo hago alguna revisión de algún producto, que me preguntéis cosas que, oye, para mí, es que no acabo de entender que una cosa es una duda de algo técnico en fotografía, que eso no entiendo, de algo de flash, de algo de iluminación, algún consejo de algo, pero que tú a mí me digas, oye, en mi cámara, la Nikon D750 o la Nikon 7500, ¿dónde tengo, en qué parte del menú tengo para que el flash haga, no se levante de manera automática? O ¿cómo puedo poner en mi cámara? Esto así de veces, ¿eh? ¿Cómo puedo poner en mi cámara el ISO automático? Con dos cojones. A veces no me decís ni qué cámara es ni nada, o me decís el modelo. Oye, en mi Nikon D3400, ¿cómo puedo hacer para que ponga el ISO automático? A ver, ¿vosotros creéis, primero, que yo me conozco todos los menús de todas las cámaras? Y segundo, ¿que soy yo el que tiene que perder mi tiempo? Mi tiempo, que no lo tengo. Tengo que perderlo para buscar algo que lo tienes que buscar tú. Es que no se me ocurriría a mí hacer esas preguntas. Yo entiendo que tú me preguntes algo de, yo qué sé, de algún tecnicismo fotográfico, de fotografía como tal, de reglas de composición, de revelado. Lo entiendo. Pero que me digas dónde está esto en tu cámara, me parece incluso, te diré más, me parece que me estás faltando al respeto. Me parece que lo que me estás diciendo es, mira, ¿sabes qué? Soy un perezoso de cojones y tú, que eres un capullo, contéstame, hace el trabajo por mí, busca mi cámara si no la tienes y haz lo que yo no quiero hacer, que yo me voy a estar tocando las, estoy viendo una serie de Netflix, mientras tú me buscas para mí. Es que es la sensación que me da, ¿eh? Mientras tú me buscas cómo se hace. O otros que simplemente se piensan que yo, repito, tengo el conocimiento absoluto de todos los menús y configuraciones de todas las cámaras del universo, pero por el amor de Dios. Y cuando digo cámaras, me refiero a cualquier producto, no sé, es que podría mirar aquí, buscar, tengo delante YouTube, pero, mira, ahora mismo, me acaba de llegar la caja de luz y tiene un cable con la termina, mira, qué huevos esto, perdonad, me acaba de llegar la caja de luz que trae un cable y estoy leyendo de manera aleatoria, mensajes que no he contestado, pero para que veáis por qué no los contesto. Trae un cable y el cable con terminación en USB, pero no sé dónde se debe conectar. ¿Tú te crees que yo tengo que perder mi tiempo en contestar esto? Y mirad que siempre digo una cosa, yo siempre digo, no hay preguntas tontas, solamente respuestas imbéciles, por lo tanto, nunca tengáis miedo a preguntar. Esto lo he dicho siempre, lo he pregonado siempre y siempre lo seguiré diciendo. No hay preguntas tontas, sino respuestas imbéciles. No tengáis miedo a preguntar, lo vuelvo a decir. Pero es que, por favor, que alguien me diga, me acaba de comprar una caja de luz, que era por un vídeo que yo te doy una caja de luz, trae un cable con terminación USB, pero no sé dónde se debe conectar. Bueno, supongo que le hace falta que diga nada más, ¿no? Pues como este mensaje, recibo tropecientos cincuenta mil, pero no os llegáis a imaginar la de mensajes que recibo diciendo que, bueno, preguntándome cosas de cómo, para que yo os diga cómo podéis hacer algo. Y si me pongo a mirar, es que hay una barbaridad, sí, pero una barbaridad. Mi cámara puede grabar en 4K, me pone aquí, y no me dice nada más. Mi cámara puede grabar en 4K, por el amor de Dios. Entonces, entender que este tipo de mensajes ya no los contesto. Directamente no pierdo ni un ápice de mi tiempo en contestarlo, porque hay algunos días que me entra la risa que digo, hostia, manda huevos, ¿cómo me puedes decir esto? Y hay otros días que directamente me cabreo. Digo, pero por favor, es que, porque repito, para mí creo que es una falta de respeto hacia mí. Dicho esto, simplemente que sepáis que todos los demás los contesto absolutamente todos a primera hora de la mañana, lo antepongo a todo. Me da un poco por saco que, por ejemplo, hoy, he contestado esta mañana, contestando mensajes hoy, esta mañana, recibo un mensaje de uno, de alguien, no voy a decir quién, dice, ¿qué pasa? ¿Que no estáis pendientes de los vídeos para qué hacéis para contestar? Me lo pone ya con interrogante, como diciendo, coño, yo me he quedado flipando, digo, ¿qué pasa? Pero cuando no te he contestado, no había visto yo ningún otro mensaje de este seguidor. Puede ser lo que te he dicho, que si me ha escrito otro mensaje en algún otro tono que es probable, YouTube me lo haya filtrado, porque a mí no me ha llegado nada este señor. Pero es un señor, o señora, o lo que sea, que me pone, ¿no estáis pendientes de los vídeos que hacéis para contestar? Y de acto seguido me pone, ¿o solo queremos el like y que se apunten a mis cursos? Pues sale, fuera suscripción y fuera like. Yo creer, con estos seis años de bagaje ya en la plataforma, he intentado que el nivel mío de visceralidad, que quede a la altura del betún y que no me sufuro, pero hay cosas que me indignan, me indignan mucho. Y yo lo que le he contestado, le he contestado la que tal, pues precisamente cada día, primera hora de la mañana, dedico como mínimo una hora a todos los mensajes que recibo a contestar de manera totalmente desinteresada. Y en una hora le he puesto que otros podrían aprovechar para dormir o para hacer otras cosas. Me parece muy injusto que digas esto de mí, que me esfuerzo en contestar siempre, y si no te contesto algo es porque YouTube no me lo muestra. Y he acabado diciendo, eso sí, he acabado diciendo, dicho esto, saludos y cierra la puerta al salir. Lo que le quiero decir es que gente como tú no me interesa, evidentemente, porque claro que no me interesa gente como esta persona, pero porque me digan esto a mí, es que me parece impresionante. Y yo aquí no me vengo a tirar flores ni a decir que... Pero no sé si soy el único que contesta a todo después de seis años y casi 150.000 seguidores. No me he puesto a revisar los demás compañeros, la verdad, sería muy justo decir eso. Puede ser que a lo mejor otros o todos lo hagan, no lo sé. Yo creo que no. Pero porque yo a veces veo que como mucho los cuatro, cinco, diez primeros comentarios de un vídeo los contestan y luego ya no contestan a nadie. Yo que encima, durante seis años, todas las putas mañanas del mundo, me levanto súper temprano y lo primero que hago es contestar a la gente sin recibir nada a cambio por ello, que me diga alguien qué pasa, que solo queremos el like y que se apunten a mis cursos, pues fuera suscripción. Me parece muy heavy. Es por eso que quería leer esto. Me ha dado pie a grabar este podcast. Más que nada para que sepáis que seis años después sigo contestando a todos en YouTube. Lo único que no contesto es lo que te he dicho y gente que viene así, que lo entiendo que haya gente para todo en la viña del Señor, pues oye, hay una parte que me alegra que me escriban esto y que se vayan del canal, porque al final son manzanas podridas que te pueden llegar a podrir el cesto. Y yo, si algo de lo que estoy increíblemente orgulloso de YouTube es de la comunidad tan sana, tan bonita, tan espectacular y educada que tengo en el canal y en Patreon ya no te digo nada. Lo de Patreon ya es un espectáculo. Pero en YouTube también es una comunidad muy sana, muy saneada y muy maja. Estoy muy contento. Y gente así, pues oye, a mí no me interesa tampoco porque te puedes enfadar o te puedes porque no te conteste algo. Lo entiendo. Pero de ahí a decirme que no estáis pendientes de los vídeos que hacéis para contestar y que solo queréis el like y apuntarse a mis cursos. Bueno, en fin. Lo de apuntarse a mis cursos y lo de la promoción en YouTube de que me promociono a mí mismo mis cursos, faltaría más. Claro que sí. Esto lo explica muchas veces. Es que por el amor de Dios, a ver, ¿quién nos va a patrocinar mis cursos? Tú. Pues cojones, no tendré que patrocinarme los yo. No tendré que decir que tengo una plataforma que se llama, que está en Patreon, que tengo una plataforma, que tengo un alojamiento en Patreon, con una barbaridad de contenido que llevo cuatro años y medio sin cesar ni una puta semana de subir contenido. Que es, yo creo que es la plataforma donde más contenido hay casi de estas. Es una locura lo que hay ahí dentro. Para que alguien ahora me diga ¿qué pasa? ¿Que promocionas tus cursos? No, coño, los vas a promocionar tú. Pues claro que los promociono, cojones. Es que claro que los promociono. Y siempre lo he dicho, los promociono para que gente como tú, que no quieres pagar ni un puto duro en nada, sigas teniendo contenido gratuito de valor. Porque sin Patreon, creerme que los youtubers, al menos yo, no existiría. No existiría. No nos vamos a engañar. Si no tenemos una forma de monetizar la cantidad ingente de horas que le dedicamos a esto y que esto sea una base de nuestro negocio, una pata de nuestro negocio, no habría ningún puto creador de contenido que nos la den con queso. No, yo esto lo hago por amor a la plataforma, por YouTube, porque me gusta comunicar. Si esto lo haces el primer año, los dos primeros años después, se convierte en un negocio. Y si no se convierte en un negocio, estás faltando el respeto a la gente que tienes ahí delante. Es mi opinión, es mi opinión. Pero es que digo estás faltando el respeto porque no lo harás igual, porque no tendrás el tiempo para dedicarle. Y si lo quieres hacer igual, tienes que tener algo que lo sostente eso. YouTube es gratis. Lo que paga YouTube es de puta pena. No da para pagar ni un micro de estos en un año. Como aquel que dices, es de miseria, es indigno lo que te da YouTube. Por lo tanto, cuando veis algún vídeo patrocinado, es que esto está patrocinado. Claro, cojones, porque tú quieres contenido gratis, ¿no? Aquí en YouTube todas las semanitas. Pues si quieres contenido gratis, esto tiene que sostenerse de alguna manera. Y esto me gustaría que la gente lo entendiera. Ya hemos hecho varios podcast hablando de esto y con esto me estoy viniendo arriba. No venía por esto el tema del podcast, pero bueno, también lo tocamos que no pasa absolutamente nada. Pero quiero que sepáis que por supuesto que tenemos que, en estos comentarios que a veces hacéis, que ya sí contesto muchas veces, por supuesto que tenemos que monetizar de alguna manera y por supuesto que promocionamos mis cursos. Y te lo digo ahora aquí de nuevo. Apúntate a Patreon. Sí, te lo digo. Ah, es que estoy haciendo este podcast para promocionar tu Patreon. No, pero sí, lo promociono. Apúntate a Patreon. Te lo vuelvo a decir. Y te voy a poner la cuña entera porque es donde tengo toda mi oferta formativa online. Una locura de cursos, retos fotográficos, sorteos todos los meses, directos, exclusivos, masterclases, webinars. Una puta locura. Por una suscripción mensual tipo Netflix. Pues esto lo voy a seguir diciendo siempre que me apetezca. Porque si yo no me promociono, esto muere. Esto muere. Creerme que esto muere. Y de hecho, tenéis que mirar simplemente, no sé, pero yo ahora no se me ocurre ningún creador de contenido de fotógrafo que no tenga oferta formativa. Yo creo que todos lo tenemos ya. Todos. ¿Será porque si no lo tuviéramos nos vamos a la mierda? Pues será porque sí. Será eso. Porque al final nos vamos a la mierda, me refiero en este tema digital. Después cada uno tenemos nuestros trabajos de fotógrafos. Yo en este caso hago burguesas. Otro hará producto. Otro hará moda. Otro hará newborn. Otro hará lo que sea. Deporte. Pero yo creo que prácticamente no se me ocurre ahora nadie de mis compañeros que tienen canales de YouTube de fotografía o de un tema relacionado con audiovisual que no tengan una formación online y que evidentemente la tengan que patrocinar. Y es que es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Por lo tanto, intentar nosotros encima que tenemos los que contestamos todos los días, al menos, joder, intentar poner también de vuestra parte y no hace falta que nos digáis. Ah, claro, es que esto está patrocinado. Claro que está patrocinado, alma de cántaro. Porque ya que tú no me pagas un puto duro ni vas a pagarlo en la vida porque eres de la virgen del puño, pues al menos que otros lo hagan, ¿no? Los que son más solidarios. Pues claro que tiene. Las cosas hay que pagarlas en la vida. Hay una frase que a mí me encanta. Si quieres pagar con cacahuetes te atenderán monos. Eso es así. Si quieres pagar con cacahuetes, que es lo que algunos de vosotros queréis, te atenderán monos. Lo que pasa es que vosotros queréis pagar con cacahuetes y en lugar de monos queréis que os sirvan chefs de metros de alto standing con pajarita y no te jode pagando cacahuetes. Pues no, las cosas, todo tiene un precio. Yo hago fotografía de hamburguesas y tengo un cliente que tiene una hamburguesa de 28 euros y hay otro que tiene una de un euro y medio. Y las dos son válidas. Pero la de un euro y medio vale un euro y medio y la de 38 euros vale 38 euros. Pues las cosas van así. Es que todo tiene un precio y las cosas hay que pagarlas. Y el día que esto lo entendamos todos irá todo mucho mejor. Yo creo que sí. Oye, como me estoy enrayando y me estoy desviando del tema. Dicho esto, que han pasado seis años, que sigo contestando en YouTube. Y en los correos electrónicos hice un podcast. Tengo un podcast enterito. No lo voy a repetir ahora todo porque ya tengo un podcast dedicado a ello donde digo, se titula creo el podcast porque ya no contesto más correos electrónicos. De hecho, tengo un mensaje predefinido. Esta mañana me han llegado dos o tres más y lo tengo predefinido. Os lo voy a leer. Que lo tengo por aquí. Mails, plantillas. Ya no contesto mails. Lo tengo aquí. Mira, para que veáis. Tengo una plantilla predefinida. Cuando me mandáis un correo electrónico a info.rubengavelle.com diciendo, pues es que no os imagináis. Recibo muchos mails al día. Hola, ¿qué tal? Y me da mucha lástima. Pero son mails que normalmente cuando alguien escriba un mail no dices una frasecita. Me ponéis unos párrafos que parecen, vamos, el santo, las santas escrituras estas. Bueno, una barbaridad. El Quijote parece. Rubén, muy amables. Todo eso sí que es cierto y con un cariño que desde aquí os doy las gracias eternamente. Oye, Rubén, que soy seguidor tuyo, de aquí, de allá, de donde sea. Me encantan tus vídeos. Empezáis alabándome siempre por lo que os doy las gracias y a partir de ahí me explicáis vuestra historia. Mira, tengo esta cámara, hago este tipo de fotografía, tal, tal. Me explicáis un párrafo entero para después pedirme consejos sobre equipo que comprar, sobre tal, cual, pas cual. Yo tengo un mail predefinido donde digo, buenos días. Debido a la cantidad de mails que recibo con preguntas me he visto en la imposibilidad de contestarlos a todos. A partir de ahora solamente contesto dudas a los miembros de Patreon, por lo que te recomiendo que te suscribas. Por solo 3 euros podrás acceder a muchísimo contenido y, por supuesto, con ese importe ya tendrás el derecho de que te conteste a todas y cada una de tus preguntas. Te adjunto un podcast donde explico esto y adjunto el enlace del podcast. Y después pongo, espero que lo entiendas y no te sepa mal. Saludos. Yo creo que lo explico con la mayor educación del mundo y que cualquier persona que lo entienda, de hecho lo entiende todo el mundo, creo que cuando he mandado estas plantillas predefinidas que tengo, creo que solamente un par de veces, de los muchos que recibo al día, un par de veces solo alguien se me ha enfadado. Ah, pues ya te dejo de seguir. Pues vale, es que a mí me va bien hacer esa criba como esta persona que he leído ahora. Me va bien que se vayan del canal esta gente porque son, repito, manzanas podridas que pueden pudrir el cesto. La mayoría de la gente lo entendéis perfectamente y me escribís otro mail diciendo, no Rubén, por supuesto, te entiendo, tienes toda la razón del mundo. Y algunos incluso decís, pues claro que si me voy a apuntar a Patreon y solamente porque me contestas estas dudas pago mis 3 euritos. Así te apoyo para que, fíjate, 3 euros de mierda que vas a hacer que yo me pare todo lo que tengo, lea tu mensaje en Patreon y te atienda de la mejor manera posible. ¿No crees que vale 3 euros eso? Yo creo que vale mucho más. Ojalá, cuando yo empezaba, ojalá hubiera tenido a alguien que por 3 euritos de nada me hubiera contestado algo. No 3, es que hubieran sido 300 euros, los hubiera pagado gustosos. Y hay gente que por 3 euros se queza. Pero no por los 3 euros, por el hecho de que quieras cobrar. Y es que lo queréis todo gratuito. O sea, digamos que lo que no entiendo es, volviendo a este amigo o amiga o lo que sea que me ha escrito esta mañana diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no estáis pendiente de los vídeos que haces para contestaros o no queremos los likes y que se apunten a mis cursos? O sea, me estás queriendo dar a entender también que yo tengo una obligación respecto a ti que tú no la tienes respecto a mí. ¿Por qué yo tengo una obligación hacia ti? Que no te conozco, que no sé quién eres, que no sé qué pasa en tu vida para que yo tenga que parar mi vida y contestarte a ti de manera gratuita. Algo que a ti te va a aportar y te va a beneficiar. ¿Y en qué leches, en qué hostias me estás beneficiando tú a mí? ¿Y qué obligación tienes tú conmigo? Ninguna, ¿no? Qué injusticia, ¿no? O sea, tú conmigo no tienes ninguna obligación y yo tengo todas contigo por el hecho de tener un canal de YouTube. No, amigos, la cosa no va así. Yo tengo un canal de YouTube porque quiero. Y tengo un canal de YouTube porque quiero explicar cosas al mundo. Y por supuesto, lo vuelvo a decir porque quiero, sí, patrocinar y promocionar mi Patreon. Apúntate a Patreon. Claro que lo quiero hacer. ¿No te has apuntado a Patreon todavía? Corta el podcast, apúntate y luego sigue. Pero qué hostias de eso, ¿qué obligación tengo yo contigo? No tengo ninguna obligación contigo. Yo creo que como mínimo ser un poco agradecidos, ¿no? Porque, ostras, no, no. Es algo que creo que aún fallamos un poquito. Vuelvo a decir, para ir acabando ya este podcast, son casos contados, muy contados. El 95% de mi comunidad es una comunidad que desde aquí les hago la ola porque son sanos, educados, majísimos, comprensibles, lo entendéis todo. Y realmente no tengo quejas, pero simplemente me hacía gracia y poner un poquito en antecedentes pues cómo empezó el canal de YouTube hace seis años contestando y que seis años después y 150.000 seguidores después seguimos contestando a prácticamente todo. Lo que no contesto ya os he dicho por qué. Y en los correos electrónicos igual. El resumen de todo, de todo, de todo esto simplemente para finalizar el podcast. Madre mía, yo pensaba que este iba a ser un podcast, te lo juro, ¿eh? Pensaba que iba a ser de 10 minutos. Digo, Rubén, si para explicar esto necesitarás solo 10 minutos. No sé si esta merece la pena hacer un podcast. Digo, bueno, voy a hacerlo. Joder, media hora, más de media hora. Oye, si estás aún todavía escuchando, házmelo saber en los comentarios. Que sepas que Rubén, que yo soy de esos que he llegado hasta el final porque estoy flipando y te agradeceré eternamente. Qué pasada que aún estés aquí media hora después para decirte lo que he dicho. Me enrollo mucho a veces, lo siento, ¿eh? Tenéis toda la razón. Sí, porque algunos todavía existen estos comentarios. El vídeo empieza en el minuto no sé qué. Parece mentira que eso aún siga, ¿eh? Pero bueno, aún sigue, aún sigue. Me descojono yo cuando escucho, cuando escucho esto. Resumen de este podcast para finalizar ya. Os prometo que ya finalizo. Pero el resumen, ya que te has llegado hasta aquí, pues acaba de escuchar el resumen y apúntate a Patreon. El resumen de este podcast es que voy a seguir contestando mientras la salud me lo permita. Os lo prometo. Tenga 150.000, tenga 200.000 si alguna vez llego y si alguna vez llego a 500.000, os prometo que seguiré contestando. Y si en lugar de levantarme a las cinco, me tengo que levantar a las cuatro y media, lo haré. Y si me tengo que ir levantando cada vez media hora antes, lo haré. Los mails no contesto. Ya os digo el porqué. Los mails los tengo simplemente. El correo es para acciones comerciales, para trabajo, para lo que da dinero. Porque se necesita el dinero, lo sabéis, ¿no? Me imagino que tú trabajas, ¿no? O no necesitas dinero. Yo necesito dinero. Yo sí que lo necesito. Entonces tenemos que trabajar. Pues ese mail es para trabajar. Para recibir cosas, ofertas, promociones, para recibir ofertas de trabajo, para recibir, pues, bueno, para trabajar. Pero YouTube lo contesto todo. Patreon, por supuesto, siempre lo contesto. Y ahí me explayo. Y ahí, si necesitamos, si necesito estudiar algún caso, lo estudio, pongo enlaces de material. Lo que haga falta, apúntate a Patreon. Ahora no es coña. Para, bueno, membresía más pequeñita que hay, está de 3 euros. Ya te puedes apuntar y acceder. Y soy totalmente accesible ahí en Patreon. Y contesto también prácticamente todos los días. Los mails, ¿no? Y en YouTube lo único que no contesto es esto, ¿eh? Oye, mi cámara, ¿cómo se configura en esto? Oye, este flash que he comprado tiene HSS, ¿eh? Me cago en la puta. Mira, lo tuvo unas instrucciones. No me dejas a mí parar toda mi maquinaria para mirar si tu flash, que a lo mejor no tengo ni puta idea cuál es, tiene HSS. ¿Me entendéis, no? Al final YouTube me van a penalizar, ¿eh? Tantos insultos, insultos, insultado a nadie. Tantos tacos, perdón. Es que me vengo arriba y suelto tacos, ya lo sabéis. El otro día leí, ayer creo que fue ante ayer. Qué bueno que cuando quiero saber algo, en un comentario de una persona de YouTube, qué bueno que cuando quiero saber algo, siempre me aparece este señor que habla, que dice tantos tacos y me resuelve todas mis dudas, aunque sean con tacos, qué bien, qué bien. Me hizo gracia, sí, digo tacos. Me vengo arriba y digo tacos. Pero oye, que vamos a seguir trabajando en esta línea, voy a seguir contestando, menos estas cosas. Por lo tanto, lo que os pido es esto, ¿eh? O que os apuntéis a Patreon, o que os lo hacéis en YouTube, que me hagáis preguntas lógicas con respeto. Y con respeto me refiero a que no me preguntéis si mi cámara, cómo se pone liso en automático. Porque eso míralo tú. Pregúntame otra. Esa bala que tienes para preguntarme algo. Gástala en otra cosa. Una pregunta que sea más fructífera, ¿no? Que algo, que no, algo que puedes mirar tú en el manual de instrucciones, en esos papelitos que hay, o por internet que están todos. Dicho esto, quiero aprovechar para daros miles de millones de gracias a todos los que durante estos seis años nos estáis acompañando en esta senda, en este camino. Jamás, ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que estaría haciendo un podcast ahora diciendo que seis años después, 150.000 seguidores, no lo hubiera imaginado en la puta vida. Por lo tanto, miles de millones de gracias a todos. Y qué menos, qué menos que seguiros contestando todos los días muy tempranito por la mañana. Miles de millones de gracias por haberme acompañado en un podcast más. Nos vemos la próxima semana y ya lo sabes, apúntate a Patreon. Hasta luego, chao.